Hola, ¿cómo estáis? Hace un tiempo atrás hice un video sobre tirón de oreja a la gente que vive en San Carlos porque yo hice un curso de títeres y la audiencia fue casi nada, costó mucho que llegase, llegaron tres personas y la verdad es que yo no sé si fue una mala publicidad de la prefectura o del SEMAQ, pero fue un poco penoso y hace muchos años atrás había hecho uno que se había llenado y esta vez, que fue hace dos años atrás que hice, no fue mucha gente. Pero no quiero hablar sobre eso, sino sobre lo que está aconteciendo ahora en San Carlos que con la pandemia los artistas están con un movimiento de juntémonos para hablar sobre la ley Blanc que van a dar una ayuda para la clase artística. La verdad es que hay muchos artistas que se están quejando porque no hay muchos artistas que se estén involucrando en el asunto. Yo tampoco conozco mucha gente, pero estuve hablando con un amigo que es músico y me decía, pero ¿para qué me voy a meter si yo estoy cobrando los 600 euros del Estado? Por lo tanto, no voy a recibir ninguna ayuda a través de esa ley. Y la verdad es que quiero mostrar aquí cosas que yo estoy tratando de juntar a los artistas hace mucho tiempo, llevo seis años en Brasil y he intentado, he ido a hablar directamente con las compañías a sus locales, he tratado de hablar de todas las formas posibles y la verdad es que la clase artística aquí es bastante cerrada, cada uno se salva como puede y creo que ahora están todos ahí, no, es que tenemos que juntarnos, pero por una cosa lucrativa para ver si pueden rejuñar un poco de dinero o de eso. La gente dice, sí, está jodida, no tiene dinero y está eso, pero no decirlo claramente, mira, a mí me interesa el dinero y me importa un poco una mierda así lo que estéis haciendo vosotros. Ser claro, ¿no? Porque hay mucha gente que la están engañando diciendo que no, que somos artistas y tenemos que juntarnos porque la verdad es que no es así, no os interesa y aquí voy a mostrar las cosas que llevo haciendo para tratar de que la gente se una y no funcione. Vale, aquí voy a mostrar, esta es una página de Facebook que creé hace tiempo en un grupo como los grupos de compra y venta, todos los grupos de esto. ¿Y qué hice? Hice, puse artistas de San Carlos y Araracuara, ¿vale? Para que sea no solo San Carlos. ¿Cuánta gente hay en el grupo? 15, de los cuales ese soy yo, ese soy yo y ese soy yo. Por lo tanto, en realidad, 12, de Araracuara y San Carlos. ¿Y este grupo lo hice para qué? Para que la gente colgase información de las obras de teatro que está haciendo, de los eventos que se hacen, si la gente necesita algún actor, algún zancudo, algún perna de pavo para vender cosas relacionadas con el mundo del teatro, de la música y solo invité a todos los que yo podía conocer o más o menos conocía y la gente no se la sudó. Después, hice un grupo de artistas de San Carlos, ¿vale? Aquí sale la fecha que lo creé, que fue el 18 de diciembre del 2018. El 2018, el 2018, y me puse, coloqué G aquí, ¿tá? Alguno, puse alguno, puse Convidota, ¿tá? Después, Mago, Mago Pedro salió, Ana salió, el otro número salió, Mago Vinicio salió. Pero, vamos, o sea que la gente se la suda. Y ahora vienen aquí a decirme que los artistas tenemos que unirnos en esta pandemia porque hay que un dinero del gobierno y tenemos que coger ese dinero porque si no ese dinero se va a devolver. O sea, lo que queréis es el puto dinero. Pero, en realidad, después de que pase la pandemia vais a volver a ser unos independientes estrellas que os miráis el ombligo. ¿De verdad? ¿Sólo por la pandemia que estáis haciendo todo esto? Que, en realidad, no es por la pandemia ni para saber cómo está el resto de los artistas sino para poder coger el puto dinero. No lo sé. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Será por eso? ¿Vale? Espero que os guste. Ponerme gusta, comentar. Si eres artista de San Carlos y hablas español, que vas a entender esto. Dime qué opinas. Y eso. Decidme en vuestras ciudades, en qué país vivís y cómo funciona a nivel cultural y de unión entre los artistas en vuestro hábitat. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. No.